Bajando sus hierbas entre la gente, escogiendo a uno de ellos, dicen que esta mujer gritaba y blasfemaba en su lengua extraña. Una vez que pasó sus hierbas, llegó hasta donde estaba el altar de lo que sería hoy la iglesia de Tlaxcala. Ahí estaba el relicario, el Cristo, la Virgen. Esta mujer los tumbó con tanta ira. Las imágenes quedaron destrozadas. Dieron aviso a las autoridades. Las autoridades le mandaron a apresar. La llevaron a juicio y ahí en el juicio le dictaron la muerte. Es por historia la primera muerte pública y es por leyenda el primer tumulto de nuestra tierra. En el año de 1599, por la noche, en un árbol, pendieron la soga. Le montaron sobre el caballo. Le dieron el azote al corcel y la mujer quedó colgando. No podía morir. Pasaron unos minutos muy largos. La mujer seguía blasfemando y adelantando, sentenciando a aquellos que perdieron la fe. Sentenciando a aquellos que perdieron el objetivo y el camino. Al día siguiente, cuando fueron a quitar su cuerpo, su cuerpo ya no estaba. Desde entonces, dice nuestra leyenda que entre los árboles, la curandera de Tlaxcalilla está buscando a los que vienen de fueras. Para que dejen su fe aquí y agarren la fe, la fe de la tierra, la fe de los huachichiles. 1599, la curandera de Tlaxcalilla. La curandera de Tlaxcalilla. La curandera de Tlaxcalilla. La curandera de Tlaxcalilla.